Como institución abarcativa de todas las actividades económicas, estamos acompañando a la Unión Comercial, que junto al Ministerio de Industria y Comercio hace este importante lanzamiento, el CATASAIL, un lanzamiento que, como bien dije en la presentación, va a marcar un hecho histórico para la provincia, esto de empezar a incorporar comercios a todo lo que es la venta electrónica, que es tan fundamental para el desarrollo económico. ¿Cuál es el análisis que se hace, Seili, debido a la situación que atraviesa la provincia, el país por la pandemia? ¿Cómo está trabajando con el comercio? Mire, son tiempos duros. El año pasado tuvimos incrementos de ventas, pero incrementos reales de ventas en algunos rubros, caídas en otros. Este año arrancamos con menores caídas, pero Catamarca tiene esa particularidad que tiene que ver con el Días del Sueño, que es un acompañamiento del Banco, Nación, del Gobierno de la provincia, de todos los comerciantes, un esfuerzo tripartito para que se puedan sostener las ventas y eso ayuda y ayuda bastante. Ahora, las ventas en general, dado por la coyuntura nacional, han tenido caídas importantes, pero bueno, somos siempre optimistas de que esto va a ir mejorando. No hay estas herramientas que tienen que ver con el Cataser, esta incorporación a la tecnología, esperemos que den buenos resultados y que nos permitan abrir nuevos mercados de Catamarca hacia provincias vecinas, fundamentalmente. El Gobierno viene habilitando los últimos fines de semana la actividad comercial y gastronómica los días sábados, ¿está previsto que quede firme esto? ¿Hay reuniones con el Ejecutivo? Mire, las charlas son permanentes, esto quedó a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, así que la semana pasada, en una charla con el Ministro y con el agente del Comité Operativo de Emergencia, hemos acordado de que se abra el día sábado, lo mismo había sucedido para el sábado anterior al Día del Padre. Esperemos que los casos en los próximos días nos permitan también ir dando apertura gradual a todas las actividades económicas, porque la verdad es que todo el mundo necesita trabajar y los días sábados para lo que es indumentaria, calzado, la gastronomía son muy, pero muy importantes, entonces necesitamos que sí se vaya dando apertura. Gracias. 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 Gracias.